Muy bien, te muestro más avances que tengo hecho sobre esta pedalera. Básicamente terminé toda la parte de power y vas a ver que hay cables sueltos por todos lados. Eso es porque todavía tengo que poner los pedales y ahora viene la parte más difícil del armado, que es el audio, que pasa solo el rompecabezas, porque como tengo que conectar todo al switcher, cuando yo ponga algún pedal, tipo este que va acá, no tengo lugar para conectar, con lo cual tengo que planificar todas las conexiones antes de poner algunos pedales en la pedalera. Los que están puestos son los que sí pueden quedar, que los puedo conectar y desconectar sin necesidad de mover ninguna otra cosa. Entonces, acá tenés un cable que queda suelto, que es el que está hecho especial para que el cliente pueda alimentar un guagua externo a la pedalera, los demás van a alimentar otros pedales. Todo se alimenta desde la pedal power 3 de agudular, que está instalada con dual lock acá abajo, y podés ver todo el cableado que ya está prolijo y agarrado. Y vos me decís, no, pero pará, todavía hay cables que no están agarrados, como esto, 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 ¿sí? Ves que acá están todos agarrados, pero hay algunos que están sueltos. Eso es simplemente porque todavía no puse los pedales que te acabo de mencionar, que faltan arriba. Una vez que estén puestos y que conecte bien el cable, ahí veo que es lo que es necesario atar para que te dé todo bien prolijo. Así que pronto, más videos sobre esta hermosa pedalera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!